Música Primer consejo Esto está vacío, me lo enseñan No, hay gente, hola ¿Qué viene para comer? Un sofá de res, pollo al jugo ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dos cincuenta ¿Con jugo viene? ¿Y sopa? ¿De qué es la sopa? De carne ¿De? Carne Carne ¿Y de segundo qué? Con polvo y res ¿Con res? ¿El jugo de qué es? De durado Dos cincuenta todo, ¿eh? Sí Chévere Música 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 Gracias por ver el video.